Música Seguimos adelante, se está realizando en nuestra ciudad la más completa capacitación en construcción de casa con el proceso de Steel Framing a cargo de la firma Secatec Uruguay. La actividad se lleva a cabo en el Club Artigas de Florida durante toda la jornada. Por suerte la verdad que fue una buena jugada venir a Florida, si bien estamos dando en todos los departamentos del país y Florida siendo un lugar que está bastante cerca a Montedeo, bueno, acá vamos de llegar. Gente de Cazupaz, Arenda y Grande, San Ramón, de Canelones mismo, o sea que estamos en una centralidad en Florida en cuanto al Steel Framing. Bueno, la verdad que ustedes alguna toma han tomado justamente de lo que es este sistema. Básicamente es un sistema moderno, muy rápido de construcción, que es lo que al consumidor final le interesa. En 30, 45 días podés tener tu casa pronta, eso es una gran ventaja. Por tanto, pagar mucho menos de jornales y mucho menos de aporte, el 74% de aportes que tiene incidencia en el bolsillo. Y después algunos elementos intangibles, como le digo yo, que tiene que ver con aquello que es lo térmico y lo acústico. La gente a veces acostumbró a que vivir en una casa de bloque, techo de chapa y demás, es cierto, es una casa. Pero nos morimos de frío, nos morimos de calor, estamos en este invierno crudo, ¿verdad? Y una casa de este tipo te garantiza estar en un lugar confortable. O por lo menos gastar bastante plata menos en todo lo que tiene que ver con la calefacción. Esos son los elementos importantes del sistema. ¿Qué consultan los interesados que han venido, que además están aprendiendo? Bueno, acá tenemos, te diría que el 40% de los interesados buscan hacerse su propia casa. Esa es la realidad de todo el país, lo tenemos totalmente medido. El año pasado formamos 600 personas en Montevideo, para que tengas idea. Bueno, en realidad en todos los departamentos, este año vamos en el mismo camino. Y el 40% quiere hacerse su casa, y de hecho se la hace. En el banner que está atrás mío, justamente vas a ver construcciones de gente que es gente común. Gente común, quien tiene en mano un micrófono y dice, bueno, el fin de semana me hago mi casa. El otro 40% es de gente ligada a la construcción, sanitarios, carpinteros, electricistas, que lo quieren sumar a su actividad, por el impulso del mercado. Todos los días te piden steel framing, lo tenés que saber. Y hay un 20% restante que es el inversor. Esa persona que tiene algunos mangos en el bolsillo, como digo yo, dice, bueno, pero yo tengo un terrenito, un par de terrenos, y me podría hacer un par de casitas para alquilarla o para vender. Entonces se meten a hacer esto y lo hacen ellos mismos. Esa es también la realidad del mercado. Independientemente de que después contraten una empresa, pero por lo menos saben cómo se hace, saben qué controlar, qué fiscalizar. Y bueno, este es un poco el mercado al que nosotros apuntamos. Que lo vemos acá como en toda la región. Viajamos por todos los países de América, estábamos dando congresos en distintos países, la semana pasada en Trujillo, Perú, en San Pablo el mes pasado. Entonces estamos aportando mucho conocimiento también a la región. Y bueno, vemos que el sistema no lo para nadie, esa es la realidad. De hecho, tiene décadas y décadas en el mundo. Y acá que siempre vamos un poquito por ahí a la cola, pero no te pienses que tanto, porque estamos muy, muy pero desarrollados a nivel de la región también. ¿Lo de hoy marca un punto para volver? Sí, por supuesto. A ver, cuando nosotros llegamos, llegamos para quedarnos. Realmente sabemos lo que hacemos, tenemos el mejor curso del país, no cabe duda absoluta. La gente lo puede ver, puede entrar a nuestro sitio web, a secatec.com.uy, puede poner en cualquier buscador cursos de construcción en seco, cursos de steel framing, cursos de yeso, y van a ver que activamente somos parte del sistema, somos miembros fundadores y directivos del Instituto Uruguayo de la Construcción en seco, trabajamos en políticas para llegar a todo el espectro, a los políticos, para que sepan la importancia de todos estos sistemas, por ejemplo, en el sistema cooperativo. Imagínate que construir cooperativas de ayuda mutua, cooperativas del sistema sindical, con un sistema que es muy eficiente, muy rápido, que se trabaja bajo techo. Lleva hace una semana que está lloviendo, hoy salió el sol. Durante esta semana seguramente se perdieron todos los jornales en el país. Con este sistema, ya sea en un galpón de la Intendencia Municipal, ya sea en un galpón de cualquier empresa, se podía haber trabajado durante toda la semana haciendo los paneles para después llevarlo a obra y no hay días perdidos, no hay frío, no hay calor, entonces es muy importante. Y el otro tema es la mujer, no olvidarse del factor mujer, es un sistema que anda muy bien para la mujer, realmente nosotros tenemos el 15% aproximadamente de mujeres que hacen el curso, ¿verdad? Por ahí es poco, pero es igualmente significativo. Y realmente las mujeres con sus esposos hacen las casas los fines de semana, que es el otro tema. Y en el sistema cooperativo, que generalmente son jefas de hogar, imagínate la cantidad de mujeres que hay trabajando. No hacen fuerza, es un sistema liviano, la mujer es sumamente prolija, en eso no podemos competir los varones, lamentablemente, realmente andan muy bien, todo lo que tiene que ver con la aplicación de masilla, de pintura, de terminaciones, realmente que sacarse el sombrero lo hacen a la perfección. Entonces me parece que logramos darle calidad a la gente, rapidez, menores costos, y bueno, y la dignidad de ganarse con sus propias manos su sustento, que es lo otro importante que siempre buscamos. Te hago un apunte más que me viene bien para la coyuntura que tenemos en este momento. ¿Cómo viene el steel framing o cómo vendría el steel framing para lo que son realojos de evacuados, por ejemplo? Por poner un ejemplo que te puede servir a ti también en este momento. Bien, nosotros estamos trabajando en el Instituto Uruguayo, en IUCOSE, activamente con el Ministerio de Vivienda, justo ahora estamos trabajando con donar una escuela en la ciudad de Dolores, con el episodio del tornado, entonces la Escuela 64 se está trabajando sobre un proyecto de forma de poder hacer la donación completa y esto que sea de alguna manera también el catalizador en todo lo que tiene que ver con evacuados. Es algo que yo uso normalmente en mis exposiciones, de la ventaja de poder trabajar en un entorno de estas características. Yo te diría que empezó la lluvia y empezaste a construir, es como yo te decía, bajo techo sin ningún problema. Es muy eficiente, no tenés desperdicios. A veces corremos contra aquello de que los materiales en las obras se desaparecen, que hay grandes faltantes. Acá la pared la sacás pronta a detallar. Tengo egresados, y particularmente por ejemplo en Río Negro, pero que se han montado fábricas de este tipo. Entonces un buen galpón con todos los elementos que necesitas y la casa va completa, se carga en el camión en forma completa, modular. No te digo un contenedor que lo pueda asociar la gente, sino con todas las características y beneficios del estilo. Y podríamos desde la propia intendencia, en camiones de la propia intendencia con una grúa, sacar la casa y bajarla en unos dados de hormigón o cualquier otro sistema de sujeción hacia la platea o lo que tuviese que hacerse. Entonces me parece que hay que innovar. El mundo ya lo hizo, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar en realidad o adaptar a nuestro sistema y darle casa a la gente. Acá lo que se necesita son casas, casas de calidad. Porque acordate que cuando bajás una casa, no le querés dar una solución habitacional por 6 meses, que bueno, ojo, lo necesitan, pero demos casa de calidad porque sale la misma plata. En largo plazo. Claro, en largo plazo es que tengamos una casa que va a superar algunas generaciones. Entonces, démosle una casa de calidad a un menor costo, sin problemas, sin desperdicios, con confort. Date cuenta que la electricidad es un problema para la gente. Bueno, va a gastar bastante menos, se va a calefaccionar mejor. Imagínate en salud. Hoy calefaccionamos con gas. Aspiramos combustión de gas. Las patologías que trae a nivel de salud, la patología en las construcciones que ves, los hongos en las construcciones, producto de la condensación, producto de quemar un gas. Y en este tipo de sistema no lo tenés. Entonces, tenés muchos beneficios que cuando los valorás en su totalidad, no tenés con qué darles a esto.